Como anuncié al comienzo de la jornada, es un marco espectacular este para presentar un máster de arbitraje que el próximo mes de octubre, Dios mediante, tendrá lugar en su primera edición en la Universidad CEU San Pablo. No es el primero, pero sí que es el único que se imparte en España presencial y monográfico sobre arbitraje. Cuando antes cité a Orqueola de Palacio, que hablaba de la caja de herramientas, hay algún máster que tiene módulo sobre arbitraje sabiamente vinculado a una de las posibles materias arbitrables. Pero este es un máster que comenzará en su primera edición como primer máster presencial y monográfico sobre arbitraje. Si uno quiere esa caja de herramientas vincularla a otras materias arbitrables, si esto que lo es, es un acto de publicidad de ese máster, puedo hacer publicidad poniéndola al servicio de los que cursen el máster, de otros másteres que la Universidad CEU San Pablo ofrece sobre acceso a la abogacía u otras materias arbitrables, derecho internacional de los negocios, etc. El máster tiene módulos que en un folleto con un código QR, un flyer que les habrán dado a la entrada, pues en la web de la universidad se detallan estos módulos. Pero me refiero a ellos porque los contenidos de cada uno de estos módulos se han elaborado con coordinadores de lujo. Son ocho módulos y cuatro de ellos están coordinados por presidentes de las principales cortes de arbitraje españolas. Uno de ellos por Urko Lea de Palacio, a quien le agradezco también esa labor, Corte de Arbitraje de Madrid. Otro de los módulos, su coordinadora y junto con su corte, Elena Otero Novas, presidente de la Corte Española de Arbitraje. Coordina, presidente en la sala y que dará una conferencia ahora. Coordina otro de los módulos, Juan Serrada, presidente de CIMA, la Corte de Arbitraje Civil y Mercantil. Coordina otro de los módulos. José María Alonso no coordina uno de los módulos, pero es profesor del máster. Carlos González, bueno, no es presidente de ninguna corte, pero es un árbitro afamado en España. Y él, al ver el programa del máster y ver que durante todo un curso académico estarán los alumnos estudiando arbitraje, decía con simpatía y no falsa humildad, pero una humildad que nos corresponde con la realidad, van a terminar sabiendo más que yo los alumnos de este máster. Se cursará, y estos ya son detalles de los que quizá no me escapo, pero debería no descender a tanto, viernes por la tarde y sábado por la mañana. Pero con esto lo que quiero apuntar es que es un máster que puede ser cursado tanto por alumnos que acaban de egresar, del grado en Derecho, como por ser un máster con este horario profesionalizante por… Carlos publica bien anualmente, lleva tres ediciones, un 40 under 40, por jóvenes abogados arbitrales que quieren apuntar hacia la década de los 50, donde se convierten en árbitros. Entonces, el que haya gente senior, junior, seniors, que sean posibles alumnos de estos másteres no es nada desacertado. Y lo digo porque hemos, sin descender a más detalles, pero que pueden imaginar, hemos procurado armar el máster del mejor modo posible, pero ahora lo que tenemos por delante, pues yo casi invito, pido a que sea una labor colaborativa. Ahora lo que tenemos por delante es la primera edición del máster con una primera promoción de alumnos que vaya ayudando a lo que nos decía José Ramón, que el arbitraje, querámoslo o no, va a ser nuestro futuro. Pero para eso España, que ha hecho el esfuerzo en esta sala, se firmó la unión de CIAM-CIAR, que España tenga una buena cohorte o ejército. Casi necesitamos, con ese futuro esperanzador que tenemos delante, de jóvenes abogados arbitrales y los futuros árbitros de España. Entonces, esta es una presentación de un máster, es publicidad de él y es al mismo tiempo petición de ayuda para nutrirla de una buena primera promoción de alumnos. Muchísimas gracias.